Enseñar conocimientos digitales es imposible. Puedes enseñar diferentes comportamientos humanos y cómo están afectados por la tecnología y cómo va cambiando en el tiempo. Entonces, una de las cosas que creemos en Hyper Island y forzamos a todos los estudiantes a hacerlo, es que hablamos de aprender a hacer las cosas y no aprender a fracasar. Pero tienes que tener muchos fracasos. Si no pisas esas minas, ¿verdad? No sabes exactamente qué es lo que ha pasado. Tienes que cometer estos errores y aprender de dichos errores. Voy a volver a esto más adelante, pero la reflexión es algo que dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque sufrimos tanto estrés. Una de las cosas de gran valor que tenemos actualmente es nuestro tiempo. Y pocas veces paramos a reflejar el proceso que hemos pasado en un proyecto, en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo podemos aplicar algo similar en otro escenario para poder evitar las equivocaciones hechas? Y lo que estoy intentando decir a todos mis clientes a lo largo de todo el mundo es que hay que reducir los hilos. Hay que dejar de funcionar en un sistema jerárquico alguien ahí arriba diciendo a los demás qué tienen que hacer. No. Hay que abordar la colaboración si quiere tener éxito con estos proyectos digitales porque nadie puede decir que es un experto digital. yo puedo hacer esto, nadie más. ¿Por qué? Porque el paisaje de lo digital es demasiado enorme o es gigante para que uno solo lo pueda entender. Se me ha olvidado mi aparato para hacer el clic de un punto remoto por eso voy hacia el ordenador sin parar. Bueno, lo que nosotros hacemos y lo que fomentamos es aprender a aprender. Estar viendo los diferentes procesos para adelante, para atrás y intentando aplicar los factores de éxito a nuevos proyectos. Intentar siempre estar adelantado. Y también pedimos a nuestros estudiantes y la gente con los cuales trabajamos es una participación activa. Si no gozas de lo que estás haciendo deja de hacerlo, deja el trabajo. No deberías estar haciendo eso. El cambio. Bueno, el cambio. Nadie le gusta el cambio. Somos resistentes al cambio. Esto es un hecho. Entonces, ¿cómo podemos abordar el cambio? Intentar identificar los diferentes factores del cambio. ¿Cómo los puedo abordar como persona, como organización? Todo el mundo en la organización tiene que ser alguien que resuelve los problemas y que al mismo tiempo haga creatividad. Todo el mundo puede ser creativo. ¿Qué es lo que hacemos en Hyper Island? Pues, creamos, como le he dicho, experiencias de aprendizaje. No somos expertos en lo digital, ¿no? Pero sí fomentamos el cambio y fomentamos la educación en diferentes áreas. ¿Cómo llevamos contenido a nuestros estudiantes? Nuevas herramientas, nueva tecnología, como no tenemos libros. Bueno, trabajamos con socios industriales a lo largo de todo el mundo que vienen a Hyper Island para tener un taller o trabajar con nuestros estudiantes. Google, por ejemplo, ha venido a nosotros con una presentación diciendo que estamos desarrollando esto con nuestra agencia de publicidad y no sabemos dónde llevar este proyecto. Los estudiantes lo podían hacer para tener otros puntos de vista sobre este proyecto. Y así es como Hyper Island intenta estar próximo a la industria para siempre en un punto más avanzado. Bueno, somos una empresa pequeña sueca, pero estamos a lo largo de todo el mundo. Tenemos una sede con Krasa Krona, como le he dicho, en Suecia. También tenemos un centro en Manchester. Y yo viajo mucho para buscar otras ubicaciones. Estuve en París la semana pasada y estoy encantada de estar aquí en Madrid esta semana. Vamos a ver los diferentes programas que tenemos para nuestros estudiantes. Estamos intentando cubrir pues un espacio enorme, ¿verdad? Tenemos estudiantes de comercio electrónico, de director de arte interactivo, creativo, media digital, aplicaciones móviles, y también pues tenemos gráficos. Y todos estos son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están aportando estos temas. Llevamos 16 años ya trabajando con la industria, intentando agilizar el cambio y ayudándolos a diferentes empresas con el cambio. Algunos de los socios con los cuales trabajamos están auto-enseñando en el campo del digital. Tienen un intercambio de conocimientos con nosotros y yo espero que ustedes harán lo mismo después de esta presentación. Como pueden ver, hemos estado en lugares muy extraños, ¿verdad? Yo he estado en estos centros en Australia, por ejemplo, que ha sido una gran aventura, pero señalando que somos una empresa pequeña de 40 personas intentando cubrir todo el mundo. Y esto es posible gracias a digital, a lo que es digital. Antes de que tome la palabra Samuel, Samuel, quiero darles algunas herramientas que pueden utilizar con él. Conocen lo que es una pelota de tenis, ¿verdad? Es un balón, pero si lo dejas caer al suelo, pues no sube muy alto, ¿no? Pero si lo hacemos con una raqueta, pues sí. Entonces, lo que yo quiero es que interrumpan a Samuel, hagan preguntas, preguntas sencillas, preguntas complicadas, cuantas más preguntas, mejor, ¿verdad? También os pido que salgan de su zona de confort, porque todo lo cual ha soñado, pues está fuera de esto. Y luego, cuando nuestros estudiantes llegan a Hyper Island por primera vez, imaginan que van a conocer Adidas, PlayStation, Google, pero nosotros les proporcionamos con metodologías, con herramientas. Y lo último que voy a convertir con ustedes es esta herramienta, que la llamamos la nuez. Yo creo que ustedes, algunos de ustedes han trabajado con ello. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto cuando estamos hablando de proyectos digitales? Si lo ven de la siguiente forma, lo que está representando es lo que he puesto al principio. ¿Se acuerdan? Trabajando en un mundo caótico, ¿no? Que no es nada lineal. ¿Cómo se puede gestionar esto? Y lo que intentamos hacer con nuestros estudiantes es darles una tarea muy tangible, ¿verdad? Algo que pueden ver, tocar, pero pueden al mismo tiempo ver si lo ven como una caja. Luego tienen que pensar, ¿cómo puedo salir de esta caja? Luego los estudiantes se sientan y hablan sobre cómo van a lograr estos objetivos, cómo van a llegar los últimos resultados. No empiezan a trabajar desde el principio, no. Hablan sobre quién soy yo en este proyecto, cuál es mi papel, cuál es mi responsabilidad. Y como equipo, ¿cómo podemos llegar a este punto? Y lo tercero es que intentamos proporcionar el contenido adecuado. En otras palabras, invitamos a ponentes importantes o les ayudamos con el software. Tiene que ver con contenido. Y luego hablamos del proceso, la parte de reflexión que he mencionado antes. Les reforzamos, les hacemos sentar cada semana, hablar sobre qué es lo que está pasando en nuestro equipo, qué sentimientos tenemos con relación a esto y cómo podemos evitar cualquier fracaso, cualquier problema. Cuando llegamos al punto 5 o 6, pues ya estamos llegando al final, ¿verdad? Porque una vez que hayas terminado con la tarea, tienes que sentarte y pensar en el aprendizaje que has logrado. ¿Qué es lo que he aprendido de esta tarea? ¿Cómo lo voy a aplicar en el futuro? ¿Y dónde puedo aplicarlo? Estamos creando una red de cambio. Por favor, que entran en estas dos direcciones. En Twitter tenemos el primero y luego tenemos el masterclass. Son ejecutivos a lo largo de todo el mundo que han pasado por una formación en Hyper Island. Son profesionales en marketing. Están en contacto, intercambiando ideas, pensamientos y son competidores. Pero si tú quieres interactuar con otras personas, tener inspiración, pues pueden entrar ahí y seguir la conversación con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado y ahora quiero que den la bienvenida a Samuel que nos va a hablar desde el punto de vista de un estudiante. Y también un aplauso para Rasmus. Gracias. Y como pueden ver aquí, pues mira, nosotros llevamos siempre una barba y luego nos vestimos así, de guapas a una agencia ahí. Cuando Rasmus me ha pedido pues hacer una presentación aquí, bueno, me puse nervioso porque no sabía de qué hablar. Me dijeron, habla de lo que sea. Vale, entonces yo pensé, ¿en qué puedo abordar? ¿Puedo hablar sobre el futuro del móvil o el cloud, vamos a la nube? Pero sabéis muchísimo más que yo en este sentido. Pero sí lo que sé es lo que es Hyper Island desde mi punto de vista. Y lo que voy a compartir con ustedes son algunas de mis percepciones, mis aprendizajes en Hyper Island. Mi educación está llegando al final ahora en Hyper Island. Luego voy a enseñarles algunos de los casos que he abordado este año y el mes pasado, que era en el último proyecto que he hecho en Hyper Island. Se lo voy a enseñar más adelante. Bien, como he dicho antes, en el último mes estuve en el último proyecto en Hyper Island. Mi último proyecto. Esta escuela es difícil entenderlo al principio, ¿verdad? porque no tenemos profesores. Y cuando preguntas a alguien al principio en Hyper Island para su ayuda, sus opiniones, y te dicen, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú? Tú estás a cargo de esto. Y esto es muy frustrante al principio, ¿verdad? Pero luego cuando vas pasando por la formación ahí, te das cuenta que es una herramienta muy potente. Aprender, aprender, aprender. Y tenemos, pues, estudiantes asombrosos, mis compañeros. En mi clase éramos 52 personas de 18 distintas nacionalidades. Una gran variedad de personas con distintas opiniones. Aprendemos a colaborar, a comprender las diferencias culturales, ideas, etc. Por lo tanto, es un entorno de gran inspiración. Por lo menos ha sido así para mí. Bueno, pues, mi proyecto el mes pasado. Normalmente podemos elegir nuestros grupos en Hyper Island dentro de nuestra clase. Pero esto era mi caso para este último proyecto, ¿verdad? Pero nos dieron 12 comunicaciones distintas empresas, empresas globales. La mayoría de ellos eran empresas suecas, tengo que decir. Pero el problema era dividir estos clientes en grupos y luego formar nuestros propios grupos. Teníamos 12 clientes, 10 grupos. Así que en mi grupo y otro grupo han abordado dos clientes en el tiempo de siete semanas que nos habían dado. y esto era clave para nuestro éxito. Y esto era clave para nuestro éxito al final porque estábamos centrados tanto en la gestión del tiempo, entregar algo muy bueno al final. Por eso hemos tenido éxito. Éramos cinco en mi equipo y aquí tienes, pues, las personas que han formado parte. Yo he sido el estratega de medios sociales. Normalmente podemos elegir este papel si necesitamos un consejero delegado, pues, asignamos este papel a alguien. Nos llamamos el Tokiwoki, esta agencia, Tokiwoki. Esto es bastante común, ¿verdad? Hay que formar agencias ficticias. Esto es algo que me ayuda muchísimo.